Estamos muy agradecidos todo el equipo del gobierno federal, con los empresarios y sobre todo con los trabajadores y todo el equipo del Gas LP, porque han cumplido en esta semana con el nuevo programa de precios máximos en las 145 regiones del país. Lo estuvimos verificando con mucho detenimiento desde el lunes en la tarde, a excepción del Valle de México, donde lo empezamos a hacer el miércoles por la tarde, y podemos ver nosotros que en los precios promedios esa rayita verde, si nos pasamos, es como debería de estar en promedio el precio en cada una de las 145 regiones y al promedio nacional. Y ustedes pueden ver dos picos, uno en marzo y otro que se estaba dando en junio-julio, y a partir de la semana pasada, todos los expendios de Gas LP en el país, cosa que reitero el agradecimiento, están cumpliendo con los precios máximos. Y vamos a ver el detalle a través de estas verificaciones que realizamos en todo el país. Y me voy directamente, para agilizarlo, a los cuatro únicos casos que encontramos en todo México, muy pocos para hacer en todo el país. Extra Gas, que se estaban pasando de Rosca en Huejotzingo, Puebla, 21 pesos 52 centavos era el promedio, estaban vendiendo a 27 pesos 48 centavos y fueron clausurados. Ecogas en Acapulco, Guerrero, también lo cerramos, el promedio era 12 pesos 27 centavos, estaban dando a 14 pesos. Gas Express Nieto, en el caso específico del municipio de Sinapecuaro, Michoacán, deberían estar dando a 21.76, estaban dando según el mono La Pedrada, no tenían el precio exhibido y dieron varios precios a lo largo del día, todos por arriba del promedio. Y GG Gas, también igual, de Pasados de Rosca, en Huistoco, Chalco, en el Estado de México, deberían estar dando a 21 pesos 33 centavos. Y ya muy pronto vamos a tener la app en coordinación con la CRE para que puedan ver en cada una de las ciudades del país a cómo debe de estar por muy caro el gas LP. ¿Cuál es el precio máximo? Sin embargo, nos satisface que más del 80 por ciento está por abajo de ese precio. El precio no es para que todos se suban al precio máximo, es para que haya competencia y nadie se pase con una utilidad extraordinaria, como estaba sucediendo de manera muy exagerada en el Valle de México.